Bueno amigos, un saludo para todos. Aquí de nuevo Mauricio Duque. Quiero presentarles a Quique Cadena. Él es un productor, usuario activo de seminarios online que dio un paso adelante. Además es una persona muy experta en lo que es fotografía, audiovisual, creación de sitios web y creó el producto digital. Páginas web desde cero. WordPress y Divi desde cero. En tu trabajo de la prestación de servicios, asesoría, consultoría en la creación de sitios web profesionales, ahora voy a crear un curso. ¿Cómo fue esa experiencia? De sentarte a grabar y a grabar tu conocimiento, por supuesto. Sí, así fue Mauricio. Pues lo que pasa es que más que nadie, tú lo sabes, el año pasado para todos hubo como un salto cuántico. Lo que íbamos a ver en el 2025 se nos adelantó. Sí, esta pandemia el aislamiento nos adelantó. Entonces, para que todo el mundo tenga una idea, yo normalmente antes de la pandemia iba hacia mercado donde los campesinos, donde el municipio publicaba a los campesinos para que hicieran vender sus productos. Entonces, yo iba, los compraba, llegó la pandemia y gracias a Dios, ellos nos habían tomado números telefónicos. Me empezaron a llamar. Miren, es que nosotros, pues por la pandemia no podemos asistir allá, pero estamos creando una página, queremos una página web donde nosotros podamos vender, vamos a ubicarnos con WhatsApp y todo. Y la gente empezó. Yo, personalmente, Mauricio, si todo vuelve a la normalidad, yo ya no voy a ir allá. Yo voy a seguir comprándoles por medio de la página web. Total. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, listo. Y como este caso, hay muchísimos, Mauricio, y la gente ahorita en este momento está volcada a digitalizar su negocio, su emprendimiento para lograr más ventas. Entonces, hay muchas personas que no tienen el recurso suficiente para poder decirle, por decirle en mi caso, o muchos más diseñadores, necesito una página web. Entonces, les enseño desde cero cómo pueden crear su página. No por medio de plantillas, porque con las plantillas las puede hacer cualquiera. Pero para que hagan el toque que ellos quieren poner en su página, yo los enseño desde cero a crear esa página web. Pero además de la parte tecnológica del how-to, también das unas recomendaciones a nivel conceptual, de colores, de algo como para crear un buen diseño, de la parte de la persuabilidad que tenga la página, etcétera. Muy bien. Efectivamente, Mauricio, ¿quién es el que...? Natalia es diseñadora industrial y es una, o sea, me quito de sombrero, es una magra en esto. Entonces, ella, yo asesoro una parte y ella asesora esa parte a las personas. Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos en el curso. El concepto se llama persuabilidad, persuasión y usabilidad. Para que todo quede concatenado y podamos ver una página de navegación intuitiva, con la propuesta de valor rápida, que sea encascada, que genere raportos, esos elementos. Bueno. ¿Quién es Quique Cadena? Te lo pregunto, o sea, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué has logrado? Para que los que vayan a vender este producto, que son los usuarios activos de Seminarios Online, puedan saber que detrás del producto hay un profesional comprometido a responder preguntas, etcétera. Pero, ¿quién es Quique Cadena? Bueno, Mauricio, gracias. Quique Cadena es una persona colombiana que me apasioné primero por la fotografía. Ese es como mi hobby, que también me renta. Y me especialicé en la fotografía, me fui a vivir a Chile. Qué bien. A profundizar más la parte también del diseño web, porque yo trabajaba con muchas veterinarias y me empezaron a decir, Quique, ¿y usted nos puede ayudar con la página web? Yo me fui para Chile tres años, allá me especialicé, allá aprendí también a hacer lo que yo hice por medio digital, pero lo hacía personalmente, asesoraba a la gente en público, hacía conferencias y les enseñaba cómo, desde fotografía a diseño web, cómo hacerlo. Pero, al llegar a Colombia y me tomó la pandemia aquí en Colombia, que eso fue lo mejor, gracias a Dios fue lo mejor. Dije, no, ya me cansé yo como de estar uno a uno, uno o reuniendo grupos, estamos mejor. Aprovecho que ya tenía seminales online, pero la pandemia el año pasado no me dejó prestarle atención a seminales online por el día de trabajo, la cual llegó a mi techo. ¿Sí? Yo ya tenía un techo, pero digitalizando mi conocimiento por medio del programa, el techo se abrió y ya pudo llegar yo, yo que iba a pensar que yo vende de personas de Portugal, que me contactan de España, que me contactan de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, pues, aquí, aquí esto, ya el techo se abrió. Sí, claro. Entonces, la pandemia está encargada de la parte de diseño, yo estoy encargado de otra parte, pero ya más enfocado ya a cómo nutrir este programa, que es lo que yo quiero hacerle mucho más a gusto. Bueno, Quique, aplica para tu caso perfectamente lo que te voy a decir. Por favor, tú tienes la posibilidad de crear material adicional de promoción e impulso. Si no estoy mal, lo que está atrás es un, es un croma. Sí, 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 yo. Las cámaras y todo esto, tú puedes crearnos unos anuncios que puedan ayudarle a los que van a vender para que puedan hacer sus campañas. Si son anuncios, son publicaciones. Entonces, estamos súper disponibles, interesadísimos en que nos, en que nos pase ese material. Que tú mismo vendas tu mismo producto. Para que lo usen los que lo van a vender. Esa es la idea. O sea, esa es la idea. Yo ya, al comienzo, yo vendí por medio fabuloso, por medio de lo que ustedes nos entregan. Pero ya llegó el momento que ya me estoy desmarcando, me estoy desmarcando, ya empezó. Mire, Mauricio, la gente me conoce. O sea, los que quieran contactarme, está mi correo quequicadena.gmail.com. Me pueden hacer las preguntas que quieran. Así no sean, así no sean, que son, me compraron el curso. Yo te digo muchísimas personas, Mauricio, que cuando estuvieras con los muchachos, con Jason y con Alejandro, la gente me contacta porque ellos hablan de mí, la gente me contacta y yo hasta me, me hacen un zoom y les ayudo a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque es que eso ya empieza a girar un feeling y entonces la persona puede, se interesa. Y me compran el programa, yo les entrego el instalador del tema DIVI y el plugin del DIVI Viewer. ¿Sí? A como la... Bueno, lo que podemos hacer son clases contigo en video que nos van a servir a todos los que son usuarios y no para poder comenzar a tener ya esas páginas web. Quique, algo muy importante para nosotros y es, necesitamos de tu parte compromiso aquí públicamente que vamos a crear un módulo de video respuestas a preguntas frecuentes. Entonces, esto te va a hacer también, te va a ayudar a que puedas automatizar de alguna forma el producto y que sí realmente sea un producto digital. Porque fíjate que haciendo hoy un análisis, ahora que estuve en Medellín, en un evento que me invitaron de productos digitales, lanzamientos y todo eso, yo me doy cuenta que lo que estamos haciendo son servicios, no estamos haciendo productos digitales escalables. Porque a medida que más vendes, más estás en el back end del negocio. Entonces, ¿en qué momento vas a poder tener ventas consistentes, progresivas y escalables? Si cuando creces a la derecha un metro, también creces a la izquierda otro metro. Entonces, no estamos haciendo... Hay que automatizar y las video respuestas son claves. Más en el caso tuyo que es un producto tecnológico. No creo que estés interesado en responder la misma pregunta a todas las personas que están entrando y comprando el producto si se empieza a vender masivamente. Vas a quedar condenado a responder lo mismo. Entonces, ese módulo de video respuestas a preguntas frecuentes es lo principal. ¿De acuerdo? Y en esto hay mucho detalle tecnológico. Cambian las versiones de un Divi, cambian las versiones de WordPress, ya no aparecen en el video. También estar prestos a cambiar esas lecciones si hay una actualización, porque ahí es donde el producto va a perder ya vigencia. Entonces, nada. Exacto. ¿Algo más que contarnos? Sí, en este momento estamos creando con Natalia lo que son las video respuestas. Pero estamos haciendo la acticia lo más insignificante porque se han repetido muchas preguntas, ¿sí? Y yo las contesto, así pues me las repitan, yo no respondo con el correo electrónico, estamos haciendo eso, estamos ahorita profundizando en un módulo donde, esta es la parte mía, donde les voy a enseñar a cómo vivir del diseño web. Sí, pero ahí podríamos hacer un producto digital diferente que es el diseño web como negocio. Donde enseñes una parte de diseño web muy superficial, podemos curar contenidos, es decir, hay muchos videos que explican todo lo de WordPress y todo eso, pero muy poco sobre el negocio. ¿Cómo cobrar? ¿Cuánto cobrar? ¿Cuáles son las herramientas que me sirven a mí? ¿Cómo organizar mi tiempo? ¿Cómo presentar una propuesta? ¿Cómo presentar una cotización? Bueno, lo que es realmente el negocio de creación de páginas web. Así es, así es Mauricio, y tú lo decías, y tú lo decías hace unos días, así de crear una página y decirle a la persona, mire, yo puedo hacer esto, y la persona dice, oye, sí, eso es lo que yo quiero. Pero así es eso. Exactamente, y es que mire, Mauricio, yo me vi a conocer aquí en Colombia por la fotografía de mascotas porque yo me iba a los refugios, tienen fotos para mascotas, yo se las tomo para que ustedes, y de ahí empezaron ya a publicar, y la marca Jiquicadena, él me llamaba Fotosub, y la marca Jiquicadena se me empezó a extender y me vi a conocer. Y Mauricio, estoy sincero, mire, y para las personas, yo no le he invertido un solo peso en pauta de mi negocio a Facebook ni a Google. Todo es el voz a voz. Ayer me contactaron de España, aquí, que mire, me encantó la página que hicieron allí, esta persona me dijo que tenía que ser usted la persona que lo haga. Entonces ya hay una marca que se empieza a crear, y eso es lo que podemos enseñar. O sea, yo entonces, vamos a hacer un módulo de algo así como por encima, una pincelada, pero ya un producto aparte. Sí, claro. Ese módulo, ese módulo que vas a poner adicional, que sea el módulo que haga vender el otro producto en CrossSell. Perfecto. Y ese mismo producto, Hotmart tiene la posibilidad de ponerlo abajo, no como AppSell, sino recomendarlo allí. ¿De acuerdo? Entonces, eso podemos aprovecharlo tecnológicamente. Usted me hace acordarme que cuando uno va a los eventos, de hecho, pues yo tengo unas fincas en Cali de eventos, de bodas y todo esto, y hay fotógrafos que van, piden el permiso, déjeme ir, yo tomo las fotos y afuera después las ponen sin, o sea, la foto sale perfecta. Cuando está sobre la mesa ya la gente se ve ahí y dice, yo la quiero, ¿cuánto vale? Y él dice, eso tiene una conversión del 95%, porque la gente ve su foto allí y no, dice, vale 10 dólares, 15 dólares. La gente va a decir, no, me encantó esa foto, me consigo los 15 dólares, como sea. En las primeras comunidades es una estrategia excelente. Con páginas web yo hacía eso, yo hacía primero la página y después iba y tocaba la puerta. Eso es un negocio vigente todavía, las páginas web, no solamente crearlas por primera vez, sino arreglarlas y modificarlas, actualizarlas, seguirá siendo un negocio supremamente demandado. Gracias a ti, Mauricio, del cambio que le vamos a dar a, como le digo, yo me lancé unos días antes de que tú empezaras con esto. Yo dije, mi hermana, por decir, Gigi, yo le envidio, yo le envidio el de cómo la estructura de ella y le está yendo muy bien. Entonces dije, sí, eso puede ayudar a que el producto se cambie. El producto de ella tiene un poco de venta, ¿no? Oye, no, a Gigi le está yendo muy bien, está muy, muy contenta y la gente ya está preguntando, Gigi, ¿por qué les van a hacer la campanita así? Entonces, vamos a entrevistarla también, voy a decirle que venga acá para entrevistarla. Listo, Quique, entonces comprometido a sacar ese producto adelante, el soporte, respaldo para los usuarios activos y ya tenemos un producto profesional con soporte que con toda seguridad lo podemos escalar, todos buscando las ventas masivas. Bueno, Quique, muchas gracias. A ti, Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, que estés bien. Bueno, muy bien, señores, vamos.